Ya me voy Hoy el destino me lleva Hoy me mandan a una prisión Por matar la mujer que quería Cuando supe que hizo traición Una tarde después del trabajo A mi casa feliz regresé La mujer que yo tanto adoraba En los brazos de otro hombre la ayer Todavía yo así le preguntaba ¿Quién es ese hombre y qué hace aquí? Y la ingrata de mí se burlaba ¿Cómo creen que yo me sentí? Tuve que defender a mi hogar Y a ese hombre de allí lo porrí Pero a esa mujer tan ingrata Con dos balas su frente rompí Pobrecita mi madre querida Qué vergüenza, qué pena, qué horror Va a saber que su hijo querido Hoy se encuentra en una prisión ¡Opa! 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 Yo me di cuenta mujer no andes hablando Me platicaron lo que tú hablabas contando Que me tenías como un tronco bailando Que donde quiera me andabas pisoteando Si me enredaste fue por dinero y amante Que tú me dabas aquellos días de antes Pues anda y sigue mujer pues sigue hablando Y mientras tanto yo sigo vacilando Los billetes que tú me estabas dando A otros amores yo seguiré paseando Ya me despido porque me está esperando El amorcito que quiero tanto y tanto Ahí le cortamos no tiene fin tu cuento Y mientras tanto que sigan dudando El tronco aquel que andabas enredando Pues te ha dejado en la loma chiflando Ya me despido porque me está esperando Y el amorcito que quiero tanto y tanto Ahí le cortamos no tiene fin tu cuento Y mientras tanto que sigan dudando El tronco aquel que andabas enredando Pues te ha dejado en la loma chiflando Y mientras tanto que sigan dudando Centella maldita, mi madre mató En un día diez de mayo, la vida le arrebató El mero día de las madres, mi madre era feliz Esperaba a sus hijos para todos bendecir En ese día de las madres, una nube se formó De allá salió una centella en la que mi madre mató Todos miramos al cielo cuando mi madre cayó Y aquella nube maldita del cielo se te borró Como dicen los viejitos, con Dios no hay que renegar Un día allá en el cielo, con mi madre voy a estar Ya con esta me despido, mirando un arco en el cielo Cuando se forman tormentas de mi madre me recuerdo No tengo tiempo No tengo tiempo ¿Para qué me ando haciendo ilusiones si tú nunca te fijas en mí? Y te vuelves puras pretensiones que aun sin embargo mi amor te prometí ¿Para qué me ando haciendo ilusiones y adorarte como a Dios? Si no puedo lograr conquistar su querer y ser felices los dos ¿Para qué me ando haciendo ilusiones si tu amor no será para mí? Si me diste es puras decepciones porque sabes que ya te perdí ¿Para qué me ando haciendo ilusiones? Ya será castigo de Dios que no puedo lograr conquistar su querer y tenerte que perder ¡Para qué me ando haciendo el mundo! ¡Para qué me ando haciendo el mundo! A mí me gusta parrandear en las cantinas Tomar mis copas reservado en un sillón Viendo a las viejas madereándose a los viejos Por un pesito, también por un sozo Que bien se amarran del pescuezo y los abrazan A los rojitos que reciben la pensión Los embriagan y sin peria los desfallan Hasta su chante de puro vacilón Tienen la maña de sacar toda la paga Y por un veinte ofrecer su corazón A las muchachas que bailan en las cantinas Que tienen callo de andar en el talón Salen echando curvas chuecas por la calle Se los explotan y los corren de un jalón Les pega hito y parpadeando los ojitos De tanto baile revuelto con alcohol Después que pasan su pandango en las cantinas Con su mujer ya quieren terminar Quebrando platos y rompiendo las cortinas A medianoche las quieren cachetear Ya me despido y que pasen buenas noches En mi carrucha ya me voy a descontar Porque el vecino ya le está hablando a la chota Y si hago rancho me van a entabicar Lo voy a descontar Ya me despido y que tiempo Nota de su madre Ese su madre Lo voy a decir Es que era barco Ya me despido y que pasan Lo voy a decir Aunque sea de vez en cuando Dime palabras bonitas Quiero oír lo de tus labios Que tú a mí me necesitas Aunque sea una vez por año Quiero oír que tú me digas Que yo soy tu mero dueño Y que tú eres solo mía Dime que me quieres, dime que me amas Dime que eres mía, dime que me extrañas Dime que me quieres, dime que me adoras Dime que me sueñas, dime que me lloras Aunque sea una vez por año Quiero oír que tú me digas Que yo soy tu mero dueño Y que tú eres solo mía Dime que me quieres, dime que me amas Dime que eres mía, dime que me extrañas Dime que me quieres, dime que me adoras Dime que me sueñas, dime que me lloras Dime que eres mía, dime que me adoras 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mi primera ilusión y mis quitas de amor son recuerdos del alma Una tarde me fui a esa extraña nación por lo que hizo el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan Adiós, 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 Dorinque querido, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, pero me voy, pero un día volveré A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan El tiempo pasó y el destino voló, mi terrible nostalgia Y no pude volver a San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó y mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma E la muerte me llama Y no nochmal La muerte me llama Lo largo de la vida Y no quiero volver a la muerte Y yo estamos diciendo Y que qué Databas del alma Y no queremos estar Estuve a punto de darte hasta mi nombre Y de entregarte lo más bueno de mi vida Mi vida que es tan pobre pero no se ha manchado Si te lo llevas tú lo hubieras enlodado Las cosas lindas que me unen enamorado Se ensombrecieron cuando me enseñaste el cobre Y cuando abrí los ojos y vi tus intenciones Me desventí por todas esas ilusiones Pero no creías que me quedo muy tranquilo Y doy aplausos por la hora en que te fuiste Por el contrario hoy mi pecho está muy triste Y no resiste ya las ganas de llorar Y si una lágrima se sale de mis ojos El resultado de mi amor que fue sincero Me duele mucho porque todavía te quiero Y no sé a dónde ni con quién vas a quedar Pero no creías que me quedo muy tranquilo Si no hay aplausos por la hora en que te fuiste Por el contrario hoy mi pecho está muy triste Por el contrario hoy mi pecho está muy triste Y no resiste ya las ganas de llorar Y si una lágrima se sale de mis ojos El resultado de mi amor que fue sincero Me duele mucho porque todavía te quiero Y no sé a dónde ni con quién vas a quedar ¡Aplausos! 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 Cuando te hablé de amores Tú nunca me aceptaste De plano me cortaste Me tiraste, salió Y ahora que me buscas De plano no me gustas Tú sigue tu camino Que ya tengo otro amor Yo estaba tan confiado Que tú ibas a ser mía Que hasta pensé en el día Que viva yo a casa Pero al pedir tu mano Todo ha salido en vano Me sales con que tienes Otro hombre en mi lugar El tiempo que he perdido Ni creas que lo he sentido Porque de ti he aprendido Que no debo confiar Y ahora en mi lamento Ni pienses que lo siento Hasta estoy más contento Con otro en tu lugar A Dios ya me despido Te brindaré mi olvido Quedando como amigos Sin odio y sin rencor Y si no vuelvo a verte Te deseo buena suerte Que en tu largo camino Tu encuentro es lo mejor Tu encuentro es lo mejor Esta noche yo voy a buscarla Esta noche la tengo que ver Ya no puedo estar Sin mirarla Ella ha sido todo mi querer Si la encuentro Y me hace un desprecio Por Dios santo Que voy a llorar Es tan grande el amor Que yo siento Si la pierdo La voy a matar Esta noche sabré Si me quieres Necesito saber la verdad No la puedo sacar De mi mente Ya no aguanto Esta soledad Si la encuentro Yo voy a rogarle A implorarle A implorarle Que vuelva otra vez No me importa Que tenga Que encargue Yo la quiero Y la adoro Y que Esta noche Sabré Si me quieres Necesito saber La verdad No la puedo sacar De mi mente Ya no aguanto Esta soledad Me da mucho gusto Me da mucho gusto Voy a cantarle Alfonso Alfonso estaba mirando La policía De par Como golpeaba La gente Pa' quitarlas De lugar Con las manos Con las manos En la bolsa En la banqueta Parado Con un balazo Certero Alfonso Quedó Tirado Luego que lo levantaron Lo llevan Al hospital Los médicos En su hostilio No lo pudieron salvar Adiós Mi esposa Y mi madre Echenme Su bendición Ya no Volverán A verme Lo llevo En mi corazón Ya con esta Me despido Con su permiso Señores Ya les canta Este corrido De Alfonso Loredo Flores Como me Un Roberto Llama Libro Con la – Si Te Soy un borracho, casi un perdido Ando tomando para olvidar Ese cariño que me trae loco Que en vano busco sin olvidar En las cantinas lloro mis penas Sufro en silencio mi corazón Porque tú eres todo mi cielo Eres estrella de mi oración Busco en el vino encontrar olvido Para engañar a mi corazón Pero tu nombre nunca lo olvido Vive en mis labios como oración Cuando los años hayan pasado Y tengas calma en tu corazón Busco en las calles un limosnero Cuídalo mucho, que ese es tu amor Él fue el borracho, aquel perdido Que antes te daba su corazón Entre las sombras enloquecido Paga en el mundo sin ilusión Cuando haya muerto y entre mi tumba Una flor blanca te irá a salir Cuando en las tardes labias marchita Es que mi alma reza por ti ¡Eh! ¡Ah! 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 El color de tu piel me vuelve loco El color de tus ojos me fascina El color de tu pelo me desquicia Pero los besos de tus labios me dominan Las caricias de tus manos me enloquecen El color de tu cuerpo es mi tormento La sonrisa que tú tienes es de ensueño Pero el necter de tu boquita es mi alimento Así como estás te adoro Así como eres te quiero Tú eres mi mayor tesoro Tú eres la que más yo quiero Las caricias de tus manos me enloquecen El color de tu cuerpo es mi tormento La sonrisa que tú tienes es de ensueño Pero el necter de tu boquita es mi alimento Así como estás te adoro Así como eres te quiero Tú eres mi mayor tesoro Tú eres la que más yo quiero Tú eres mi mayor tesoro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!